Hola amigos, aquí estamos de nuevo, como siempre, puntuales a la convocatoria de este programa Apuntándolo Alto para traeros toda la realidad de la Pastoral Juvenil, toda esa realidad que se hace a lo largo de las dioces y movimientos y congregaciones en nuestro país, que quiere de alguna manera mostrar siempre que la Pastoral Juvenil está viva. Está viva porque queremos seguir mostrando la alegría de Cristo a tantas y a tanta gente, especialmente a los jóvenes que quieren encontrar y tienen sed de felicidad. Lo vamos a contar aquí, en nuestro programa Apuntándolo Alto. ¡Vamos a ello! Bueno, ya sabéis que no podemos hacer este programa sin los jóvenes, sin las personas que colaboran con la realización de todo el programa y, por supuesto, con quien me ayuda en la dirección y producción del programa. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Raúl, muy bien. Aquí estamos una semana más. ¿Y qué traemos para esta semana? Pues mira, en esta semana, en Diálogo Abierto, vamos a hablar sobre cómo comunicamos y cómo comunica la Iglesia. También tenemos las secciones de Minuto de Música y también tenemos la Peregrinación Europea de Jóvenes. Bueno, cosas interesantes. Todo el tema de la comunicación tan fundamental hoy y tan necesaria en todos los ámbitos, pero en la Iglesia también mucho más por la situación que estamos viviendo. Pues todo eso lo vamos a leer aquí, en nuestro programa Apuntándolo Alto, y vamos a comenzar, como siempre, con el Diálogo Abierto. ¡Vamos a ello! Bueno, pues vamos con nuestro espacio, como siempre, principal en nuestro programa Apuntándolo Alto, que es Diálogo Abierto. Y en este caso, siempre tenemos a nuestros colaboradores, que son la voz de los jóvenes, de los jóvenes que tratan de vivir su fe y de los jóvenes que quieren también, de alguna manera, aportar en este mundo y en esta sociedad en la que vivimos. ¿Con quién contamos hoy, María? Pues mira, Raúl, hoy tenemos la suerte de tener a nuestros dos colaboradores de forma presencial aquí en el plató. Uno de ellos es Alex Gea, él es natural de Córdoba, aunque actualmente reside en Madrid, y él pertenece a la JOC, a la Juventud Obrera Cristiana. Y también nos acompaña Irene Correa, es una joven de Guadalajara, y participa en la Pastoral de las Adoratrices. Bueno, Alex, Irene, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal por aquí de nuevo? Pues un placer poder estar en este espacio y compartir con vosotros. Genial, aquí de nuevo, con muchísimas ganas y muchísima ilusión. Bueno, ya sabéis que para nosotros es importante que la voz de los jóvenes, como digo, sea el centro de nuestro programa y de esta propuesta que queremos, de alguna manera, ofrecer. Vivimos en un mundo de la comunicación, vivimos en un mundo donde hoy en día no estar comunicado, yo creo que es una cosa rarísima en cualquier lugar del mundo. Y además queremos una comunicación, como hablábamos hace unas semanas, para todo, inmediata, ya, en el momento, rápido. Si yo os preguntara, Alex e Irene, ¿cómo soléis comunicar vosotros con vuestra gente, con vuestros amigos, con vuestra familia? ¿Y qué utilizáis? ¿Qué me responderíais así rápidamente, Irene? Pues sí que es verdad que yo creo que para eso soy un poco bicho raro. Evidentemente que uso las nuevas tecnologías, pero sí que es verdad que me gusta muchísimo el llamar y decir, si tengo algo importante de qué hablar, tomamos un café, quedamos. O sea, sí que uso las nuevas tecnologías para lo inmediato, lo que necesito así rápido y tal, pero cuando tengo que hablar o quiero estar con esa persona, quiero compartir, soy muy del que damos. O sea, te gusta el tú a tú. Me gusta. ¿Y a ti, Alex? Yo es verdad que prefiero el cara a cara, pero es verdad que hace un año y medio me mudé de ciudad. Entonces, claro, estás lejos de mi familia, de mis amigos. Si tengo tiempo libre, que no suele ser el caso, pues hago videollamadas, llamo y tal, pero si no, lo más inmediato es el WhatsApp, el Telegram, y también esto influye en que yo descuido un poco a mi familia, a mi amigo, ¿no? Tengo que hacer un sobreesfuerzo por cuidarle, porque cuesta más la comunicación por WhatsApp, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, hemos salido a la calle como siempre con nuestros colaboradores jóvenes callejeros y los jóvenes han respondido a esta inquietud. Vamos a escucharlo. Bienvenidos a AJC, Jóvenes Callejeros. Yo soy Almudena y esta es la sección de Apuntando a lo Alto, que da voz a la calle más joven. Hoy hablaremos sobre la comunicación. ¿Cómo habláis con vuestros amigos, con vuestra familia? ¿Por WhatsApp? ¿Sois más de WhatsApp o de una llamada? Yo personalmente soy más de WhatsApp. Yo también. Mensaje de WhatsApp. Mensaje de WhatsApp, sí, sí. De llamar. De WhatsApp, mensaje. Yo de enviar un WhatsApp. Yo, depende de lo que le quiera comunicar a la persona, llamar o mandar un WhatsApp. Yo de llamar a la persona. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Yo creo que sí, porque también, o sea, mandar un mensaje es más rápido, o sea, es instantáneo. Y cuando quieres ver a la persona, te pensas. No siempre la ves. Y ahora por la pandemia, pues, es más difícil. A ver, no sé, en mi caso yo creo que no. Porque sigo hablando con la gente y todo eso. Sí, yo creo que igual. Yo soy igual, la verdad. Un poco sí. Porque ahora es todo más, para mí es más todo por WhatsApp. Yo antes, yo era de llamar o ir a casa a tu amigo y preguntar si quería salir. Sí, se ha perdido mucho el contacto. Se ha perdido muchísimo palo. También. Sí. Es más, huimos de llamar muchas veces. Sí, el vivimos antes. Si tuvieran que venderos algo, ¿cómo ya diríais vosotras que os llamaría la atención lo que os intentan comunicar? Pues que tenga un precio bastante llamativo. Y vamos al momento de enseñarles que es algo como presencial. Yo creo que más que por televisión, por Instagram o por redes sociales. Más que por televisión, como antiguamente, que se hacían los anuncios y tal. Hoy en día no se ve mucho la tele. Ahora todo es por tus redes sociales. Si tú te quieres poner en una posición, todo es redes sociales. A mí llamarme. A mí llamarme. Sí, prefiero que me llamen. Para mí muestran como más interés por conocerme o por lo que sea lo que me pregunten, interés por mí. La iglesia católica, pues comunica con el mundo. ¿Creéis que la manera de comunicarse que tiene es buena o puede mejorarse? Bueno, yo soy cristiano, pero no soy practicante. Se ha quedado antiguada, porque al final te sueltan el sermón, ¿no? Se te hace un poco pesado. Pues para mí le faltaría algo, pero sí me gustaría lo de la iglesia que se comunicara de otra manera con nosotros. Que se comunicara más con los jóvenes, que salgan y propongan algo a los jóvenes, para que puedan ir a la iglesia, les motives. Muy mejorable. No hay comunicación. Yo considero que por parte de la iglesia ya no se comunica con la gente en general. Yo creo que podría mejorar. Sí. Vale, para terminar tenemos una imagen. Los espectadores no saben. Necesitamos que vosotras nos deis una pista de lo que os sugiere para que la gente lo entienda. Felicidades, sonrisa y... Amor. Maternidad. Bondadosa. Ternura. Amor. Felicidad. Familia. Amor y familia. Y esto ha sido todo. ¡Nos vemos en la calle! Bueno, como vemos, nuestras amigas Almudena y Teresa han cambiado la caja por el móvil. Ahora ya no sabemos qué hay en la caja, sino que ahora, ¿qué habrá en el móvil? Se nota que vamos cambiando de formato, ¿no? Bueno, yo creo que las respuestas que hemos encontrado nuestros jóvenes en la calle van muy unidas a las que nos comentaban Irene y Álex en el primer momento en el que hemos dialogado con ellos. Es decir, hay respuestas de todo. Yo creo que la pandemia ha hecho, sobre todo, como decían, de tener que utilizar mucho todo el tema de redes, todo el tema de medios a través de WhatsApp, etc. Pero la necesidad del tú a tú sigue estando ahí y que al final, evidentemente, la necesidad de esa presencialidad que hemos echado tanto de menos también nos provoca. Pero me gustaría que aquí con Álex y con Irene abordáramos un poco uno de los temas que surgen ahí en una de las preguntas que hace Almudena. La Iglesia comunica, comunica debidamente, adecuadamente. Fijaros, cuando se hizo el proceso de sinodal para preparar sobre el tema de los jóvenes y toda la Iglesia reflexionó el tema de los jóvenes, los jóvenes en una de las respuestas a una de las preguntas decían, ¿qué le pides a la Iglesia hoy? ¿Qué le pides tú? Y decían, muchos de ellos le pedimos que sea más moderna. Y yo recordaba que en mis tiempos yo también había pedido que la Iglesia fuera más moderna. Y todos en cada momento juvenil, pues queremos que la Iglesia sea más moderna, ¿no? Como ellos decían, no, no, como... Pero la pregunta era, ¿en qué le pides que la Iglesia sea más moderna? Y era curioso, la inmensa mayoría de las respuestas iban a lo mismo. Que comunique mejor, que nos mande un mensaje que podamos entender en un idioma que podamos entender. Irene y Álex, ¿cómo podéis vosotros, o cómo planteáis, o cómo veis, o cómo abordáis, o cómo reflexionáis, podríamos decir, ante esta dificultad que nos plantean ellos y que la vemos todos, de la situación actual en la que se refiere a la comunicación, la Iglesia y la comunicación? Álex. Pues estoy muy de acuerdo con ello. Creo que, bueno, hay tres puntos como clave, ¿no? O sea, con hechos se comunica mejor, ¿no? La mejor forma de comunicar es con hechos y la Iglesia tiene muchos hechos que tiene que comunicar, ¿no? Tenemos un trabajazo a nivel social y humano que no llega, y eso es importante, ¿no? Luego también el dejarse interpelar, el dejarse interpelar, ¿no? El sinodo, como decía, es un ejemplo. Si no hay un diálogo, si no se entiende esa comunicación como un diálogo y hay un feedback, pues no somos cercanos, ¿no? Y eso también puede ayudar. Y por último, la actualidad. Tenemos que estar con los medios que usan, tanto las personas más mayores como las más jóvenes, ¿no? Pero a las más jóvenes, a las que más cuesta, pues hacer un esfuerzo por llegar a ellos, a través de ellos y, bueno, con los medios que usan. Irene. Es que yo no estoy de todo de acuerdo con las respuestas. O sea, vamos a ver. Siempre buscamos la misma excusa. Siempre buscamos que la Iglesia no comunica. La Iglesia comunica. ¿Tiene camino por recorrer? Sí. Pero como otros tantos ámbitos de nuestra vida. O sea, yo ahora mismo me dices, ¿la Iglesia está pendiente en los ámbitos donde están los jóvenes? Sí. O sea, se me podrían venir a la cabeza a lo mejor 50 cuentas de Instagram distintas. Entonces, está, están los ámbitos. Están todos ellos. Pero es que también hay que querer buscarlos. O sea, los jóvenes a veces somos muy cómodos. O sea, a mí se me mete mañana en la cabeza que quiero unas zapatillas y las busco debajo de las piedras y las encuentro. Ahora, si me hablas de buscar otra cosa, pues a lo mejor no me interesa. Es cierto, ¿no? Es cierto que a lo mejor también está mucho en la persona en que queramos, ¿no? Es verdad que se ha perdido a lo mejor esa necesidad, ese hambre de Dios y el hambre de dar testimonio de Cristo en la vida y de formar parte de la Iglesia. Entonces, a lo mejor lo que hay que recuperar más es esa necesidad y ese hambre, ¿no? Y luego, pues seguir con los medios que tenemos o actualizar. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en muchísimos aspectos en el tema de la comunicación de la Iglesia. Pero yo creo que es necesario que, como tú dices, que avancemos, que se siga esforzando, que sigamos estudiando medios y maneras. Y para eso yo os preguntaría a los dos qué propuestas o consejos nos daríais para poder hacer una comunicación que vaya más acorde con el momento en el que vivimos hoy, sabiendo que, lo decía Ale, ¿no? Tenemos un gran mensaje, tenemos muchos hechos que poder ofrecer, pero que en muchos casos ha dejado de ser a lo mejor atrayente. Irene. Bueno, pues yo creo que pasa por lo que decías tú hace un rato, ¿no? Que hablemos en el idioma, ¿no? Que tratemos de comunicar esos hechos, que es la mejor manera de demostrar nuestra verdad, como decía Alex, pero con un idioma que realmente los jóvenes entendamos y que no le demos tanta vuelta a algo tan sencillo. Yo creo que el mensaje de la Iglesia es mucho más sencillo de lo que muchas veces desde la Iglesia tratamos de comunicarlo. Entonces, en buscar la sencillez, que muchas veces la sencillez es la máxima sofisticación. Alex. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y además eso facilita mucho a lo mejor implicar a las personas jóvenes en ese proceso de comunicación, ¿no? Esa persona joven está implicada también en acercarse a otros jóvenes desde su mismo lenguaje, desde sus mismos medios, ¿no? Entonces eso ayuda. Y también creo que cuidar espacios como este, ¿no? Que al final son espacios de diálogo, de tratar temas verdaderamente interesantes y de actualidad, ¿no? Y encima de demostrar la diversidad que tenemos dentro de la Iglesia, pues estos espacios hay que cuidarlo también. Qué importante es, ¿no? Que cuidemos los espacios, que demos, por supuesto, protagonismo a los jóvenes, que sean ellos los que también transmitan, porque no hay mejor evangelización, que un joven pueda transmitir, comunicar la alegría de su fe a otro joven. Eso es lo más importante y lo que más llega. Y hay que intentar comunicar con todos los medios y todas las posibilidades que tengamos. Y aquí lo vamos a seguir intentando en este programa que tenemos para ofrecer toda la realidad de la pastora joven. Pues vamos a continuar con otra de nuestras secciones. Adelante. Pues a continuación, David Santa Fe, nuestro colaborador habitual en música católica, nos presenta el Minuto de Música. Se nos está acabando la cuaresma. Ya quedan muy pocos días. Y poco a poco se van acercando esos días tan centrales en la vida de un cristiano. La Semana Santa y la Pasión de Cristo. La verdad es que no siempre resulta fácil echar el freno a la rutina diaria y pararnos a reflexionar y a vivir con intensidad esos días. Por esta razón, para ayudaros a vivir mejor la Semana Santa, hoy vengo a haceros una propuesta que os va a dejar boquiabiertos. ¿Os imagináis hacer la oración del Via Crucis, pero a través de la música? Abrir en los oídos. Seguro que todos habéis oído hablar del sacerdote y artista multidisciplinar Toño Casado. Hemos sido decenas de miles los que pudimos disfrutar hace unos años de su ópera prima 33 el musical, narrando la vida de Jesús y sus apóstoles. Fue todo un fenómeno mediático. Pues en esta ocasión, Toño vuelve a sorprendernos con un musical muy singular. Porque consiste nada menos que en poner música y voz a cada una de las estaciones de la oración del Via Crucis. Ya sabéis, todo el suplicio que vivió Cristo desde que le sentenciaron a muerte hasta que le enterraron. Como en 33 el musical, los arreglos orquestales corrieron a cargo de David de la Morena. Y los cantantes son todos ellos profesionales del entorno del teatro musical. Adrián Salcedo, Inma Mira, María Virumbrales, Laureano Ramírez y el propio Toño Casado en el papel de narrador. En esta ocasión yo he tenido el privilegio de encargarme de la grabación de las voces y de mezclar y masterizar el disco compacto. Via Crucis el musical, que así se llama, se estrenó el pasado 12 de marzo en un entorno único, la Catedral Mezquita de Córdoba. Gracias al apoyo de la Hermandad del Via Crucis de Córdoba y de la Fundación Edelvives, entre otras instituciones. El estreno fue un exitazo, con una puesta en escena muy cuidada. Un gran diseño de luces y la proyección de imágenes muy seleccionadas. Via Crucis el musical te engancha desde el primer momento y te transporta a vivir en primera persona la pasión de Cristo. Después de varias funciones en la parroquia del Pilar de Madrid, el próximo 6 de abril se llevará a cabo la representación del musical en la Catedral de la Almudena. En un acto solidario, a beneficio de los refugiados de la guerra de Ucrania. Estate atento a las redes sociales de Via Crucis el musical y Toño Casado oficial para las entradas a las funciones o para adquirir el disco. Espero que os guste. Hoy te levantas con su amor, manos abiertas de Jesús, comparte vida y corazón, siente la fuerza de la cruz. Hoy te levantas con su amor, manos abiertas de Jesús, comparte vida y corazón, siente la fuerza de la cruz. Hoy te levantas con su amor, manos abiertas de Jesús, comparte vida y corazón, siente la fuerza de la cruz. Y en este caso concreto con ese Via Crucis musical, Via Crucis que nos ofrece Toño Casado y que yo espero que durante esta cuaresma y la Pascua lo podamos disfrutar y nos sirva para también vivir estos días con intensidad. Y nada, vamos a seguir adelante, en este caso con la actualidad. Bueno María, como decíamos la semana pasada, conforme se va acercando la Semana Santa, todavía muchas más propuestas, ¿verdad? Así es Raúl, venimos con la agenda bien cargada de actividades y aún así esto no es nada con todo lo que tenemos en España. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro viaje, si no me equivoco, en este caso vamos a empezar por Granada. Así es Raúl, nos vamos hasta Granada para el Via Crucis de la Juventud, el viernes 25 de marzo en la localidad de Otura. Y ahora vamos a Badajoz. Los días 25, 26 y 27 de marzo tendrá lugar una nueva cita del proyecto SICEM en Badajoz, que consiste en el acompañamiento de chicas adolescentes. Nos vamos a la zona de Levante, en este caso Alicante. Pues sí, el 26 de marzo se va a celebrar el Simposio sobre la Familia y la Juventud en la Universidad de Alicante. ¿Y qué propuesta tenemos aquí en Madrid? Pues el 26 de marzo habrá un retiro para jóvenes dirigido por el obispo don Carlos Osoro. Los franciscanos nos ofrecen también una propuesta en esta semana. El sábado 26 de marzo la convivencia llamada Francesco en el Centro Juvenil Ágora de Cáceres para adolescentes entre 9 y 14 años de la zona de Extremadura. Vamos a la zona de Andalucía, primero a Cádiz. Ejercicios espirituales para jóvenes del 25 al 27 de marzo. También hacemos parada en Málaga. Porque tienen una marcha cuaresmal el 26 y 27 de marzo. Y acabamos nuestro tour por Andalucía en Almería. Almería tiene un retiro para jóvenes en el desierto de Tabernas el 26 de marzo. Y por último vamos acabando aquí en Alcalá. Alcalá de Henares celebra la convivencia diocesana de jóvenes los días 26 y 27 de marzo. Y esta semana la Semana de Cine Espiritual está ¿dónde María? En la diócesis de Ávila. Pues nada amigos, como veis la actualidad sigue viva. Seguimos teniendo una cantidad de propuestas de pastoral juvenil. Y vamos a caminar hacia adelante también aquí en nuestro programa. En este caso ahora con una nueva de nuestras secciones que es la Pregnación Europea de Jóvenes. Pues nos presenta esta sección Alberto Plaza. Él es colaborador y responsable de comunicación de la Pregnación Europea de Jóvenes. Hola, encantado de estar con vosotros de nuevo en este Apuntando a lo Alto. En el último programa hablamos de la Pregnación Europea de Jóvenes con respecto a ese encuentro de los voluntarios de Galicia. Galicia de esos voluntarios que van a ayudar en toda la organización y van a acoger a esos peregrinos que llegarán entre el 3 y el 7 de agosto de este año 2022 a esta PEG, a esta Peregrinación Europea de Jóvenes. Además adelantamos que muchas de las diócesis españolas y los movimientos y las congregaciones habían abierto ya sus respectivos plazos de inscripción. Las inscripciones para que los jóvenes ya pudieran apuntarse primero en esos movimientos, primero en las diócesis para después estar ya apuntados en la organización de la Peregrinación Europea de Jóvenes. Pues hemos salido para hablar con algunos de esos jóvenes que ya se han apuntado, que ya se han inscrito a esta peregrinación y que están esperando con ilusión y preparándose para la Peregrinación Europea de Jóvenes. Estos además nos hablan del lema de ese levántate joven y sé testigo, el apóstol Santiago te espera. Con ilusión escuchamos a Pablo, escuchamos a Clara, escuchamos a Lucía y escuchamos a Juanjo. Nosotros vamos a la PEG porque nos apetece muchísimo, tenemos mucha ilusión por vivir esta experiencia, conocer a un montón de gente y poder vivir lo que en su día Santiago hizo. Y nada, cargadas de ilusión y con muchas ganas de que llegue ya. Y estamos pensando a ir porque vamos con todos nuestros amigos y llevamos mucho tiempo esperando este momento porque como lo retrasaron y todo, pues tenemos muchísimas, muchísimas ganas. Así que nada, nos vemos. Nos vemos en la PEG. Bueno, soy Pablo y estoy deseando ir a la PEG. Ya me he apuntado desde hace una semana y tengo muchísimas ganas por ver a tantos jóvenes creyendo en Cristo y luchando por Él. Quiero ir a la peregrinación europea de jóvenes a disfrutar de un camino histórico como es el Camino de Santiago y compartir con otros jóvenes nuestras preguntas, nuestras inquietudes, nuestra fe y también tener unos días de convivencia en los que lo vamos a pasar fenomenal. Así que os animo a todos a ir porque va a estar muy bien, porque se disfruta mucho y porque merece la pena. ¡Animaos! Joven, levántate y sé testigo, que el apóstol Santiago te espera. Ese es el lema. Joven, levántate y sé testigo, el apóstol Santiago te espera. Como bien dice el lema, joven, levántate y sé testigo, que el apóstol Santiago te espera. Así que nos vemos. ¡Te esperamos! Y nada más, después de estos testimonios, volveremos a encontrarnos pronto en este Apuntando a lo Alto para hablar de las últimas novedades de la peregrinación europea de jóvenes. Recordad, joven, levántate y sé testigo. El apóstol Santiago te espera. Muchas gracias Alberto por la información, por esos pasos que se van dando en la peregrinación. Es el momento importante en el que estamos, la inscripción. Hay que empezar a inscribirse, a reservar las plazas, en tu diocesis, movimiento, congregación. Y eso evidentemente ya nos va dando vidilla, como hemos escuchado a esos jóvenes que nos dan su testimonio de alegría y de ganas de que llegue ese momento. Y nada, llegamos al final de nuestro programa. Como siempre, quiero que nuestros colaboradores, Álex e Irene, nos digan esa última idea, inquietud que tienen ahí en su cabeza y que quieren compartir con nosotros. Álex. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en una sociedad en la que lo que no se ve no existe. La Iglesia tiene mucho que mostrar. Entonces, tenemos que estar abiertas al diálogo y cercanas a las personas. Irene. Pues yo me quedo con una cosa que ha dicho mi compañero Álex, con lo de los hechos. Entonces, menos hablar y más hechos. Si queremos que la Iglesia comunique, vamos a ayudarla. Porque además, en la Iglesia, a quien llama, se le abre y quien busca, allá. Pues nada, ahí queda lo que nos dicen Álex e Irene. Y vamos a seguir comunicando, en este caso, María, con las redes sociales. Recordamos nuestros perfiles en Twitter e Instagram, arroba pjuventud barra baja es. También tenemos la página en Facebook y el canal de YouTube Pastoral de Juventud de España. Pueden ver todos estos programas en nuestras redes sociales y en cope.es. Y nada, llegamos al final. Quiero dar las gracias, como siempre, a todos los que han estado aquí colaborando, a los que han estado a través de las distintas secciones y, como no, también a Jorge y Adriana, que siempre están ahí, a nivel técnico, ayudándonos para que salga el programa adelante y podamos, entre todos, seguir sembrando alegría, esperanza, caminando en este tiempo de cuaresma para alcanzar esa cruz, esa felicidad, esa esperanza de vida, para dar un testimonio y, sobre todo, para, desde nuestra oración, seguir aportando en la medida de nuestras posibilidades para que este mundo cambie y sea un mundo de verdad de esperanza. Y lo vamos a hacer aquí, con todos vosotros, en nuestro programa Apuntando a lo Alto. ¡Gracias!